Gracias. ¿Dónde está? Gente de bien. Es un traficante francés que vende un portafolio de heroína líquida. Ven, toma las drogas. Bobby toma el dinero. Marshall y yo te cubriremos hasta llegar al auto. Después nos vamos. Era mi plan, básicamente. Tú viniste conmigo, ¿recuerdas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Bajen las armas! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Bajen las armas! ¡Dame eso ahora! Bobby. Lo siento, amigo. ¡Boby! ¡Boby! ¡Demonios! ¡Boby! ¡Jack! ¡Boby! ¡Boby! ¡Boby está muerto, Jack! ¡Tenemos que irnos ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Rápido! ¡Boby! ¿Qué pasa? ¡Boby! ¡Hola! ¡Hola, cariño! ¿Cómo está mi ahijado? Sí. Ven. Hola, cariño. Te extrañé tanto. Llegas tarde. Ahora yo llegaré tarde. También me da gusto verte. Alguien ha estado llorando toda la mañana. La maldita lavadora se descompuso. Tengo que lavar todo en el lavadero. Y por cierto... No tientes a tu suerte, mamá. Las madrinas niñenas compramos regalos. No lavamos ropa. Uy, ¿alguien está de mal humor? ¿Estás en tu periodo? No. De hecho, es noche de sushi. No sigues haciendo eso, ¿sí? Sí. Es lo mismo que si usaras una camisa que dijera, hola, estoy ovulando, ¿quieres hacerlo? ¿Qué hay de romántico en eso? Cariño, lo sabes, si tuviera dinero... De hecho, primero compraría una lavadora, pero luego... Yo pagaría para que te hicieran una fertilización in vitro. ¿Cómo está Tom? Pasa cada minuto del día en la casa. Eres afortunada de tenerlo. Y tú afortunada de tenerlo. Tom. Tom. ¿Estás ahí? ¿Qué haces? ¿No me escuchaste? Acabo de terminar. Tenía un poco más. Podrías usarlos. ¿Estás bien? Creo que perderemos la casa. ¡Ah, demonios! Pensé que estabas avanzando. Sí. No es suficiente. Invierto todo el dinero en ella. La mitad de mi dinero se queda en esta maldita cosa. ¿Qué dice Ana? No le he dicho. Solo sabe la mitad de lo que gasto y ya está enloqueciendo. Queremos formar una familia y no podemos pagar el alquiler de un departamento. Solo díselo, entenderá. Vamos. Un amigo necesita pintar algo la próxima semana. No pagará mucho, pero... Sí. Gracias. Es bueno que tenga una maestría. Es muy útil. Nos vemos. Tom Wright. Sí. Notificado. ¿Tenemos dos semanas? Gracias. ¡Ven! ¡Baja el volumen! ¡Baja el volumen! ¡Baja el volumen! ¡Baja el volumen! ¿Hola? Hola. ¿Es noche de sushi? Lo olvidaste. No, no. Nunca la olvidaría. Está bien. Buen vino. Costaba un poco más y... Muy, muy buen vino. Pensé que lo valía. Claro que lo vale. Ven aquí. Noche de sushi. ¿Cómo está Julian? Está... Gritando. Esta noche... ¿Sí? Alguien quedará embarazada. Hola. ¿Estás bien? Perderemos la casa. ¿Estás bien? No. No. Lo resolveré. Mike me dio un buen trabajo en unos días. Quizá es momento de regresar. No. No. Tom. Esta fue mi idea. ¿Qué? Te prometí un nuevo comienzo. Te prometí un lugar para formar una familia. Eso fue antes. No me voy a rendir. Así que... Te puedes callar. Hoy es noche de sushi. Me siento con suerte. No. 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 Ben. 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 No contesta. Tom. Ven. Voy a bajar. Ven. Tom. Qué horrible. Ay, Dios mío. No. 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 Unidades 20 y 44. Un asalto en la zona de Isla 27. Están solicitando apoyo para el asalto a una tienda de abarrotes. Esperado, unidad 44. Nos hicimos saludar. Gracias. Se requiere la unidad 3. Uno, dos, en el lugar. No puedo creer que estuviera aquí todo el tiempo. Sí. Justo debajo de nuestra habitación. Un. ¿Ana? ¿Qué? No puede ser. Son 220.000 libras. ¿Qué demonios hacía Ben con ese dinero? ¿Qué hacía viviendo en nuestro sótano con todo este dinero? Bueno, él tenía una discapacidad. Quizá llegó a un buen acuerdo después de un accidente. Solo que no sé por qué no estaría en el banco. ¿Qué haremos ahora? ¿Llamar a la policía? ¿Sí? Ana. ¿Qué? Espera. Tom. Ayúdame. Ayúdame. No debimos haber traído esto aquí en primer instante. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Quieres ayudarme? Tom. Solo lo escondemos. Tom. Tom. Lo tengo. Abre la puerta. Señor Wright. Sí. Soy el detective inspector John Holden. Bien, señor Wright. ¿Usted a qué se dedica? Él es arquitecto paisajista. Bueno, sí, lo era. En Chicago. Tenía un pequeño negocio, un pequeño equipo, pero se arruinó con el accidente, así que nos mudamos para comenzar otra vez. También tuvimos un aborto espontáneo hace unos años, así que... Oh, lo lamento, lo lamento. Un buen cambio para nosotros. Y trabajo ahora como contratista, hago algunas cosas, trabajos manuales. ¿Por qué Londres? Tom remodela una casa. Mi abuela murió hace algunos años y heredamos la casa familiar, así que pensamos arreglarla. Qué bueno. Señora Wright, ¿les está gustando Londres? Ana, por favor, soy la maestra en la escuela primaria Morningside. Mi esposa dirige una clínica en esa calle. ¿Starling House? ¿Es un refugio para mujeres? Sí, cuidan a mujeres jóvenes drogadictas, las sacan de las calles. El gobierno les quitó el financiamiento, pero ellas siguen a mi esposa. Marie no se da por vencida. Como sea, gracias por el té. Estuvo delicioso. ¿Por cuánto tiempo han alquilado la habitación de abajo? No mucho, lo acabábamos de hacer porque queríamos pagar el alquiler. ¿Tres meses, quizá? Sí. Y siempre pagó en efectivo, ¿no? ¿Les pareció extraño? No, en realidad no. ¿No? ¿Y lo visitaba alguien? Era muy reservado, me refiero a que no tenía mucho... No, veía mucha televisión. Sí, es cierto. Y a un volumen muy alto. ¿Hallaron algo inusual sobre él? No. ¿Y cuando... Cuando descubrieron el cuerpo, ¿hallaron algo más? Bueno, no, se los pregunto porque el primer informe sugiere que murió de una sobredosis. Y el equipo que está abajo solo busca evidencia de que pudo guardar drogas ahí. No, no. No teníamos idea. Bueno, es solo... Solo rutina, por su seguridad. No, no. No, no. Hay un nuevo líder para los que le dieron las drogas a Julie. Pensé que Martín te había sacado del caso. Sí. ¿Es peligroso? Muy peligroso, entonces. No la traerá de regreso, John. Así que... ¿Por qué arriesgarte? Podría salvar a la hija de otra persona. Llamaremos a Holden en la mañana. ¿Por qué? Gracias por ver el video Tom? Tom? ¿Qué haces? Tom? ¿Qué haces? Toda la vida hemos sido buenos, ¿no? ¿Y qué nos ha traído? Nada Quizá este dinero es un regalo Para ayudarnos a retomar el camino Tom? No sabemos de dónde viene ese dinero. Esto podría ser dinero muy mal habido. Lo sé. Lo sé. Pero ¿qué hace malo al dinero? No es el dinero. Las personas lo hacen malo. Lo que hacen con él. Ahora, no digo que hagamos algo precipitado. Solo digo que esperemos. A ver, murió hace una semana. La policía vino, no encontraron nada. Nadie ha venido por el dinero. ¿De acuerdo? Y si lo hacen, parecerá que Ben lo escondió. Digo que lo ocultemos y esperemos una semana. Dos semanas. De acuerdo. Al final de mes. Después, si nadie viene, lo tomamos de nuevo. Holden, los antecedentes del caso de Scott. ¿Pierdes el tiempo en el caso, Witkowski? ¿Qué? Te dije que lo dejaras. A nadie le importa si Witkowski mató al idiota de su hermano. Otro inútil fuera de las calles está bien para este departamento. Quiero lo de Scott en mi escritorio a las cinco. Esto no tiene que ver con Julio, ¿sí? No, no, no. Es solo... Solo un presentimiento y quiero averiguarlo. Si voy a romper todas las leyes que tengo que defender, que sea por una buena causa. De acuerdo. Tiene todo que ver con mi hija. Cuentas bancarias, administración tributaria, facturas de servicios e hipoteca. A partir de ahora, si Tomas o Anna Wright estornudan, lo sabrás. Pero te advierto, no hay mucho dinero que seguir. No, no por el momento. De acuerdo. ¿Me mantendrás informado? Si Martin lo descubre, me despedirá. Martin es un idiota increído. El estúpido superintendente puede irse al diablo. ¿Detective Holden? Sí. Hola, soy Tom Wright de la... Oh, ¿cómo estás? Nos preguntábamos si ha escuchado algo acerca de los familiares de Ben Tuttle. No, no hemos localizado a ningún familiar vivo. Solo pregunto porque... queremos saber qué hacemos con sus cosas, su ropa y eso. No, nadie ha venido todavía. De acuerdo. Perdón. ¿Y, uh... ¿sabe qué fue oficial? Sí, fue sobredosis. Parece que fue líquido. ¿Qué es líquido? Heroína. Entiendo. Bueno, que tenga buen día. Adiós. Notificación de desalojo. ¿Qué? Conociste a mi hermano, ¿verdad? Siempre lo dejaba ganar. Cualquier juego. Mamá enloquecía. Decía que nunca aprendería si hacíamos eso. Ella tenía razón. Jack y Bobby, ¿cómo llegó esto? Mamá era admiradora. También tenía grandes expectativas. ¿Y el primo, Ben? ¿Sabes? Cuando recomiendas a alguien, atas su nombre al tuyo. ¿Sabías que iba a traicionarme? Si me dices dónde está, decidiré si jugaré contigo. Eddie, señor, ¿lo puedo molestar con un bolígrafo? Hiciste lo correcto. Eso no significa que no te haré responsable. No, no, es listo. Paso. Visión, Y ya. Ha, ha, ha. Ah. ¡Ana! Sí. Tomé algo del dinero. ¿Qué? El día que encontramos a Ben, el dueño envió una notificación de desalojo. Iba a decirte, pero estabas tan de buen humor y era noche de sushi. Luego hallamos el dinero. Solo tomé lo suficiente para pagar el alquiler. Escucha. Estamos en esto. En cuanto pusimos el dinero en el horno y lo guardamos, estuvimos en esto. Si no comenzamos a pagar la hipoteca, perderemos la casa. ¿Cómo hacemos eso? Gastamos lo suficiente para recuperarnos. Usamos efectivo donde podamos y Mike hará una factura. ¿Quieres meter a Mike en esto? No, no es así. No lo vamos a involucrar. Pero cuando trabajo para él, acostumbra a pagarme en efectivo y... luego hace una factura. Así sí, alguien pregunta. Sí, habrá un registro en papel. ¿Y si alguien viene a buscarlo, Tom? Ven aquí. Nadie ha venido. Nadie va a venir. ¿Y si lo hacen? ¿Quién dice que Ben no lo gastó? ¿De cuánto estamos hablando? Lo suficiente para desahogarnos. La hipoteca, tarjetas de crédito. Solo para recuperarnos. Solo que hay un pequeño problema. ¿Cuál? Tú vas a estar muy solo cuando los cobradores dejen de llamar. Hola, soy Anna Wright. Llamo para pedir una cita. Sí, para una consulta FIB, si es posible. Hola. ¡Demonios, demonios, demonios! Holden. Soy Duncan. Sí, ¿qué pasa? No mucho. Llamo porque tenemos una pista. ¿Los americanos? Sí. Tenías razón. Hubo actividad hoy. El señor Wright hizo cinco pagos diferentes. Tengo depósitos en las cuentas, hipoteca y tarjetas de crédito. ¿Efectivo? Algo en efectivo, otras transferencias. Los separó, pero ningún pago tan grande como para alertar al banco. No siempre pago. No se pierdas. No se pierdas. No se pierdas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y el dinero? ¿Y el dinero? Gracias por ver el video. ¿Señor Wright? ¿Detective? Parece que alguien vino por las cosas de Ben después de todo. Sí. ¿Quién cree que haría esto? Su inquilino hizo enojar a un tipo muy malo. Su nombre es Jack Witkowski. ¿Quién llamó a la policía? Nadie. Quería hablar con usted. ¿Sí? ¿Y por qué? Vamos arriba. Lo siento. No está allá atrás. Está en mi auto, pero me acaba de dar una factura Mike Calloway. ¿Este Mike Calloway es amigo suyo? Así es, pero hago muchos trabajos para él. Él me debía dos pagos y nos pagó por adelantado lo de la semana pasada. Si está escondiendo algo, será mejor que me lo informe. No lo entiendo. El inquilino muerto, Ben Turrell. Drogas y de repente esta actividad en sus cuentas bancarias y ahora, por coincidencia, un allanamiento. No quiero acusarlo de nada. Solo quiero aclarar las cosas. De nada. Sí. Hola. Hola. Lo siento. Tengo que hacer esto. Es muy importante. Me haría el favor de no decirle nada a mi esposa. Ella ha estado un poco nerviosa desde que Ben murió. No, está bien. A Tom finalmente le pagaron ese gran trabajo del que te hablé. ¡Increíble! ¡No puedo creerlo! No, eso es mucho. Sara, me voy. Sí, adiós. Así que Mike Calloway le pagaba en efectivo. Disculpe, ¿qué insinúa? No insinuó nada. Preguntaba por el depósito y su esposo lo aclaraba. Así que todo bien. Lo peor está por venir, ¿verdad, cariño? Sí. Todo estará bien. No, no, no. Doctor J. Johansson. Clínica de fertilidad. Hola. Hola. Maldición. ¿Qué? ¿Son cosas de calidad? Sí. ¿No dijiste que perderías la casa? Mike. ¿Sí? ¿Puedo decirte algo? Un segundo. Habla Tom Wright. Claro, ¿qué clase de trabajo? Sí, me interesa. Sí, iré con mi socio. Está bien, iré solo. De acuerdo. Nos vemos. Parece que tenemos otro trabajo. Un francés compró una gran casa en Notting Hill. Señor Wright. Hola. Por favor, siéntese. Gracias. Puede llamarme Tom. Usted es el señor... Deberá disculparme. El español no es mi lengua materna. Está bien. Y usted es americano, ¿verdad? Sí. Ahora vivo aquí. ¿Y usted se acaba de mudar a esta área? Estoy ampliando mi imperio. Dígame, señor Wright. ¿Usted juega en equipo? Yo creo que sí. ¿Quiere usted hablar de la remodelación, señor...? Gengis Khan. ¿Gengis Khan? ¿Eso es lo que dijo? ¿Conoce al hombre? Gengis Khan, sí. Bueno, he oído hablar de él. Marchó por todo el mundo. Los países tenían tanto miedo a este hombre que arrojaban sus armas cuando escuchaban que se acercaba. ¿Sabe qué pasó cuando hicieron eso? No, no lo sé. Nada. No pasó nada. El gran Khan les dio la bienvenida a su reino con los brazos abiertos. Pero aquellos que se resistieron sintieron su furia. Quemó sus ciudades, mató a sus hombres, violó a sus mujeres, echó sal a sus cultivos. De acuerdo. Lo siento, yo... quizá no soy el hombre adecuado para esto. Debería llamar a alguien más para su remodelación. Hace poco, un grupo de hombres me robó. De donde vengo, eso no pasaría. Pero soy nuevo aquí, así que... No es el producto lo que importa. Es cuestión de honor. Así que ahora estoy quemando ciudades, echando sal a los cultivos. Y tú alojaste a mi enemigo. Ben Tuttle. Ah, ya entiendo. De acuerdo, sí. ¿Has oído hablar de Jack Witkowski? Ese hombre me deshonró. Así que esta pregunta es para ti y tu encantadora esposa, Ana. ¿Juegan en equipo? ¿De qué habla? ¿Con qué equipo juega? No estoy en ningún equipo. Si no está en el equipo de nadie, no está en el mío. Así que... ¿En qué equipo está? Detective Holden, soy Tom Wright. Necesito su ayuda. Cariño, soy yo. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? No sé de qué estás hablando. ¿Dónde? ¡El dinero de mi hermano y el mío! ¿Qué crees que soy un estúpido? Murió consiguiéndolo. Así que entenderás que lo quiero de vuelta. ¿Dónde está? No sé. Por favor. ¿Dónde está? Por favor. ¿Dónde está el dinero? No sé. No sé. ¿Así que quieres jugar? Bien para mí. No quise que llegara tan lejos. Por favor. Por favor, detente, por favor. ¿Dónde está mi dinero? Por favor. ¿Dónde está? Por favor, detente. Mi dinero. ¡Diablos! ¡Demonios! ¡Dana! ¡Dana, no! Bienvenida, señora Tommy. Tom. La policía está en camino, solo entretenlos. Estoy bien. Estoy bien. No puede ser. Suficiente. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dios! Esto es así. Cuando encuentras una olla de oro siempre, hay un monstruo cuidándola. Hueles muy bien. Relájate. ¡Detente! ¡Está abajo! Mentira. Busqué en todos lados. Está en la ventana. Lo escondí en el marco de la ventana. Lo escondí en la ventana. Lo escondí en el marco de la ventana. También te... Teme que si les dé el dinero, nos maten. Estúpida. ¡Estúpida! ¿Dónde está el maldito dinero? Prométeme que no nos matarás. No. Uno. Dos. Dejarán de tocar. ¿En cuál? ¿En cuál? Tres. Cuatro. Cinco. Este. Es este. ¡Aquí estamos! Abajo. Está abajo. Está abajo. Están en graves problemas, señores Wright. Robaron dinero y lo gastaron. Así que irán a prisión. ¿Necesitamos un abogado? Un abogado no cambiará eso. Regresarlo no lo cambiará, a menos que puedan regresarlo todo. No, no lo creo. Y Jack Witkowski no es el tipo de persona que perdona y olvida. Buscaría la forma de llegar a ustedes antes de llevarlos a juicio. Intenté arrestarlo durante dos años. Tiene contactos con la policía. Alguien que ignora lo que hace. Hay personas en Scotland Yard que piensan que Jack nos está haciendo un favor. Se encarga de matar malas personas. Creen que tener uno en la mano vale cinco en la calle. Y ellos creen que lo controlan. Pero usted no. Después de que le paga a los malditos policías corruptos que lo protegen, vende su mercancía en las calles a bajo precio. Su objetivo son mujeres jóvenes, madres solteras, personas que cree que puede controlar. Esa es su especialidad. Hay una solución. ¿Cuál es? Ayúdenme. Y yo lo haré. Cuando Jack venga por ustedes, lo atrapamos. ¿Cómo? Dice que tomó su teléfono. Sí. Cuando llame, acordará llevarle el dinero. ¿Quiere usarnos como carnada? ¿No? ¿No? Un segundo. Solo si lo hacemos, significa que nos vamos. No aparecerá en el registro. Si llevo esto a la oficina, Jack se enteraría. A mí me despedirían. Y ustedes morirían. Vayan a un lugar seguro esta noche. Gracias. Gracias. Tom. Tom. ¿Sabes que pudo matarte, verdad? Dijiste que lo entretuviera. Que la policía llegaría. Antes. ¿Por qué no solamente le dijiste dónde estaba el dinero? ¿Por qué no me dijiste que alguien había entrado a la casa? Yo quería tener un poco de dinero y así no nos desalojarían y podríamos… ¡Papá, ya! Tener una vida. ¿Por qué no? 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 Lo siento. Lo siento. Me siento tan estúpida. Descuida. Algo está mal conmigo. Yo solo… Descuida. Ven aquí. Ven aquí. Todo lo que queríamos era una familia. Es él. Diga. Servicio a la habitación. Lo pusiste en la caja fuerte del hotel o debajo de la cama. ¿Cómo se pueden acostar en un colchón tan sucio? Personas como tú son tan predecibles, Tommy. Está bien, llévate tu dinero. Solo déjanos en paz. Quiero verte. Y al dinero… ¿Cuándo? ¿Dónde? Tiene que ser en público por mi seguridad. Mañana, al mediodía. Parque Victoria en el estanque. ¿Y nos dejarás en paz? ¿Ahora qué? El rastreador está cosido en la costura. Es casi indetectable. Y puedo seguirlo con mi teléfono. En cuanto lo vea, baje la maleta y camine. No mire hacia atrás. Sin excepción, sin heroísmo, nada. Solo déjelo y siga. ¿Y cuando nos alejemos, lo arrestará? Sí. En cuanto tome la bolsa, se acabó. Y en ese momento estarán seguros y a salvo. Estarán bajo supervisión. Mis hombres los vigilarán, pero ustedes no los verán. De acuerdo. Dejar y caminar. De acuerdo. ¿Ahora que nos maten? No si nos protegemos. Buen día. Encantado. Usted debe ser Ana. Supongo que... ...Jadwick Kowski le hizo una visita. Sí. Entonces díganme, señores Wright, ¿cuál es el plan del que quieren hablarme? Tendrón de Khổ. Bien. Prとか. Bien. Bien. ¿Dónde está? Nos va a llamar. ¿Dónde estás? Ya es tarde. Dime algo, Tommy. ¿Por qué nuestros amigos de la policía están aquí? No te preocupes por él. No viene con nosotros. Solo deja que camine y toma tu dinero. No hablo de ese idiota que trabaja para mí. Saluda a la gente bien, Marshall. Hablo del miserable de Horten. ¡Corre! 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 ¡Demonios! ¡Marshal, maldito idiota! ¡Ven por ese dinero! ¡Arroja la bolsa! ¡Arroja la bolsa! ¡Arroja la bolsa! ¡Corre! ¡Vamos! ¿Por qué no simplemente tiraste el dinero? Porque el dinero es lo único que nos mantiene con vida en este momento. Holden. Está muerto. Lo sé. Lo mataron. Lo sé. ¿Pan? Ya. Ya. ¿Qué vamos a hacer, Tom? ¿A dónde vamos? Hay un lugar a donde podemos ir. Al menos unas horas. Rompiste tu palabra. ¿Crees que te dejaría jugar conmigo? No intento jugar contigo, Khan. Cuando te encuentre, recuerda esto. Tú solo te lo buscaste. ¿Me da unos minutos en privado, por favor, señora Holden? Sí, iba por un café de cualquier modo. ¿Qué demonios estás pensando? No solo usabas un chaleco antibalas. También disparaste un arma de fuego en un parque público. Hay niños ahí, maldita sea. Eres una vergüenza. Ella, debiste retirarte cuando tu hija drogadicta murió. Disculpe, señor. El señor Holden necesita descansar. Está bien, una disculpa. Descansa, John. La buena noticia para mí es que no te pagaré tu pensión. ¿Quién pagará la tuya, Ray? ¿Scotland Yard o sujetos como Jack Witkowski? Sí, sí. No, 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 no. Quería arreglar el piso antes de mostrártela. Es un poco diferente arriba. ¿Quieres ver? ¿Recuerdas cuando comenzamos a trabajar en la casa y nos gustaba comer en el suelo? Sí. ¿Recuerdas cuando pensé que terminaría en cuatro meses? ¿Te acuerdas cuando pensé que estaría embarazada en seis? Lo siento, dejé de venir. Lo lamento, me perdí en este lugar. Nunca necesité la casa, Tom. Todo lo que necesitaba era nosotros. Yo sé. No se confundía, sino que no fue. Debele. No. 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 ¿Qué? Lo lograremos. Dime que lo lograremos. Dime que lo lograremos. Está bien, bebé, ya voy. Dame tu teléfono. Tu teléfono. ¿Zara? Ay, hueles muy bien. Julian es una maravilla. Hola. ¿Quieres hijos, verdad, Tommy? Yo también. Es un precioso regalo. Así que lastimar al pequeño Julian. No será fácil para mí. Es tan pequeño. ¿Cuál es tu plan, Tommy? ¿Cuál es tu plan? No podemos salir. Después de lo del parque, la policía también nos está buscando. Estamos escondidos en una vieja casa al oeste de Londres. Te enviaré un mensaje con la dirección. y nos vemos aquí. ¿De acuerdo? No más trucos. ¡Ya cállate! Escríbele a Khan. Sí. ¿De verdad crees que vendrá? Sí. Propuesta de paz. Jack Witkowski estará en la quinta en una hora. Todo es cuestión de honor para él. Enviado. Sabes que estarán armados, ¿verdad? Las armas son para cobardes. ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué? Sí. Sí. Miren quién vino a cenar. ¿Ann? Prepárate. Este es el lugar perfecto. ¿Para qué? No veo el dinero. Está en la casa. A salvo. No juegues conmigo. Jack, puedes tomar el dinero en cuanto tenga a Sarah y a Julian. ¿Dónde está la señora Tommy? Está adentro. Con el dinero. ¿Pero qué? Cariño, estoy en casa. Señora Tommy. Tienes cinco segundos para mostrarme el dinero o le disparo a tu esposo. El dinero está aquí arriba. ¿Cómo puedo estar seguro? Solo quiero a Sarah y a Julian. Pero si les haces daño a ellos o a mi esposo, lo voy a destruir todo. Eso es impresionante. Iré por ellos. Sal de ahí, amorcito. Es tu turno. Es tu turno. Bien hecho, cariño. La bolsa. ¿Pero qué? Ya. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Zara! ¡Zara! ¡Sal por la escalera! ¡Zara, la escalera! ¡Zara, la escalera! ¡Zara! ¡Zara, la escalera! ¡Dame a Julian! ¡Dame a Julian! ¡Shh! 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 No, no, no. No, no, no. André? No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. Anna! Anna! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es fácil ser un buen colega. Es fácil ser un héroe cuando escribes tu propia historia. No, 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 no. Hola. Hola. Hola, ¿por qué? Hola. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Por qué tardaste tanto? Así que no, no. Así que no más noches de sushi. Gracias. 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 Gracias.